Un fallecido y tres lesionados, incluyendo un niño de ocho años, fue el resultado de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido esta mañana entre un automóvil y un pick-up doble cabina frente a una gasolinera sobre el kilómetro 58 de la carretera panamericana en la jurisdicción de Apastepec, en San Vicente. De acuerdo al informe policial, el conductor del automóvil, quien murió al chocar frontalmente con el otro vehículo, fue identificado como Fernando Alfonso Figueroa Chávez, de 33 años de edad. Figueroa habría intentado sobrepasar, pero pese a que conducía a excesiva velocidad, no alcanzó a incorporarse e impactó con el pick-up, lanzándolo hacia el otro lado de la vía, indicó la autoridad. Los lesionados fueron identificados como Blanca Isamar Márquez Ortiz, de 26 años, Elizabeth de Turcios, de 44 y el menor de 8 años, todos ocupantes del pick-up, quienes fueron trasladados hacia el hospital Santa Gertrudis de San Vicente. Para recuperar el cadáver del conductor fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos, ya que este quedó sobre los tierros. Informó para la prensagrafica.com Mirna Velásquez.